Bueno, Rita, te pedía que nos dieras como quien dice una ayuda para poder, digamos, sobrevivir en este día a día, Rita, y me preparaste algo maravilloso, cuéntame. Sí, bueno, primero que nada, gracias siempre por tenerme en tu programa, buenos días a todos los que se conectan y se mantienen súper informados, que es súper importante también estar informado. Y después que conversamos yo dije, ok, ¿qué cosas realmente nosotros tenemos que entender, identificar que el poder está dentro de nosotros y no afuera? Las noticias o la situación que vivimos cada uno de nosotros donde nos encontramos no son fáciles como tú acabas de describir, pero sí el control de cómo eso nos afecta y reaccionamos está en cada uno de nosotros mismos. Y por eso me encantó, en el artículo que leí, este libro es viejo, es de 1994, y dice, dondequiera que vayas, allí estás. Y por qué dice, allí estás, porque tu pensamiento, tu mente, tus hábitos, tus creencias, tus preocupaciones, te van a acompañar dondequiera que vayas. Sergio, ese es tu mejor aliado, es tu compañero de por vida, con eso naces, con tu mente naces, con la forma en que está establecida las creencias que tienes, eso va a dondequiera que tú vayas. Y fíjate, esto me lleva a que reflexionemos los inmigrantes. Uno deja su país, ¿qué es lo que uno piensa cuando deja su país? Que uno va buscando nuevas oportunidades, un cambio me hace falta, ya no puedo con esto, ¿y qué nos pasa cuando estamos fuera de nuestro país? Esa preocupación, esa angustia, ese amor, esas emociones que despierta una noticia que uno ve en estas plataformas digitales, eso está ahí, Sergio. Eso no lo dejamos. Y ese equipaje emocional y de la forma en que pensamos nos acompaña dondequiera que nos vamos. Entonces la solución no es que yo me voy para Pekín, que me mudo de casa, que termino con la pareja, que cambio de trabajo. Ahí no está el milagro, el milagro está dentro de ti, entendiendo cómo tú gestionas lo que te abruma, lo que te perturba. Eso no quiere decir nosotros somos seres humanos que reaccionamos en base a emociones, con las emociones tomamos decisiones. Y eso no quiere decir que una situación que nosotros estamos viendo, Sergio, no nos va a afectar. Por supuesto que nos va a afectar. Por supuesto que voy a estar triste, por supuesto que voy a estar ansioso, por supuesto que me voy a preocupar. El secreto de esto está cómo yo gestiono eso que estoy sintiendo. Cómo yo aprendo a respetar e identificar qué hace en mi mente cuando algo me sucede. ¿Cuál es la reacción que tengo? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me molesto hasta tal punto? Por ejemplo, una declaración de un político que en mi vida lo voy a conocer personalmente. Sin embargo, me echó a perder todo el santo día. Eso no quiere decir que si yo tengo que hacer algo mediante el voto, mediante acudir a una marcha, mediante cualquier cosa, yo tome responsabilidad de acción sobre algo que yo creo que va a aportar hacer un cambio en una situación. Pero ya tomé la acción, la hice y procesé. Voy como bajándole esos desniveles a eso que me causa esa ira. O pasar dos o tres días en triste. O sea, la intención en todo caso sería, ahorita, la intención sería no darle importancia a cosas que puedan perturbarme, sabiendo que yo sé que eso me puede perturbar como tal. No, tú le puedes dar la importancia que tiene. Tú no puedes recibir una noticia de algo que a ti te parece injusto y decir, eso no me importa. No, eso no me importa. Ahora, ese pensamiento, esa preocupación tiene un reflejo en tus emociones. Eso sí lo puedes gestionar tú. Y esto es importante. Esto me afectó. Yo que tengo que tomar acciones. Déjame ver si yo puedo ir a una marcha. Déjame ver si yo tengo que votar. Déjame ver si yo hablo con mi jefe, porque esto me parece una injusticia. Pero no es que tú te quedas con eso y tu cuerpo lo somatiza y no puedes dormir y tienes dolor de cabeza tres días, porque ahí tenemos un problema gestionando el impacto que algo que nos importa nos está causando en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra salud mental, emocional y física. Esa es la responsabilidad. Y cuando nosotros identificamos eso, o sea, mira, por ejemplo, yo veo algo y me parece un chiste. Me parece que el mesonero fue gracioso, pero si estoy comiendo contigo, tú te paras y le dices, mira, me haces el favor y me cambias el mesonero. Ante la misma, el mismo hecho, tú y yo podemos tener reacciones distintas. Yo tengo que saber cómo reacciono yo y qué debo gestionar ante esa reacción. Y por eso les digo que huir de uno mismo es imposible. O sea, nuestro equipaje emocional está en Venezuela, está en Miami, está en Canadá, está en Brasil, está en Buenos Aires. O sea, tú te puedes ir a la China, pero no vas a huir de ti. Exacto. De tu situación personal. Exacto. Y de la manera en que yo gestiono. Y todos los que nos están viendo están diciendo, sí, Rita, está muy bien. ¿Cómo hago para que esto, este, yo lo pueda mejorar? Y traemos siete tips que son, se dijo, súper fáciles de aplicar. Ok, buenísimo. El primero es reconoce y acepta tus emociones. O sea, si yo de verdad soy impulsivo, si yo contesto de una manera rápida, sin pensar, yo tengo que empezar a entender, ok, las reconozco, yo tengo que bajarle dos a esto. Cuando eso me pase, debo contar un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dejar que esa emocionalidad baje un poquito para que yo sea un poquito más racional. Pero está bien, las identificaste, las aceptaste y las corregiste. Uno no cambia un hábito si no reconoce que lo tiene. Porque si tú me dices a mí, Rita, pero es que tú todo el tiempo eres muy reactivo. Y yo te digo, no, yo no soy así. Ahí nunca va a ser, va a procesar el cambio, Sergio, porque yo tengo que aceptarlo. Eso me pasa cada vez que tengo algo, un disparador. La segunda es, identifica y desafía tus pensamientos negativos, Sergio. ¿Qué pasa ante cualquier situación? Yo siempre me engancho de la parte negativa. Oye, ¿pero tú crees que eso será verdad? Yo hablé con ella, ella me dijo que a lo mejor me iba a llamar para decirme ofreció un trabajo. Pero eso, a veces ofrece, pero eso no se da. Ya tú ahí estás manejando la emocionalidad de que te van a rechazar. Porque ese fue tu diálogo interno. ¿Eso se cambia de la noche a la mañana? No. Pero se cambia cuando tú identificas y empiezas a sustituir esos pensamientos negativos por decir, ok, puede ser que no me llame, pero habrá otra oportunidad. Pero ahí dejé mi información. Conversé, creo que conecté con ella. Vamos a ver, eso te va dando una energía a nuestra amiga Esther, que siempre está conectada con nosotros. Me escribí esta mañana y decía, Rita, es que la mente es energía y eso es verdad. El tercero es, practica la autocompasión. ¿Cómo así? Nosotros, Sergio, somos los jueces más críticos y despiadados de nosotros mismos. Si nosotros tratáramos, nos tratáramos a nosotros mismos con la amabilidad y el cariño que tratamos a los demás para quedar bien, nuestra autoconfianza y seguridad subiría. Claro. Pero nosotros somos los que empezamos. Sí, bueno, la verdad es que yo nunca he tenido habilidad para eso. La verdad es que yo esa destreza no la tengo. La verdad es que yo no caigo tan simpática como ella. O sea, todo eso que yo misma me digo, porque uno no anda por la vida, Sergio, y la gente le anda diciendo, eh, Patrita, tú eres lo máximo. Tú eres lo máximo. No le des el poder a lo externo, dátelo a ti mismo. Levántate hoy, mírate en el espejo y di, vas a ser genial hoy. Vas a estar donde quieres estar. Todas tus decisiones van a ser asertivas. Eso es lo que se denomina práctica de la autocompasión. Luego trabaja. O sea, le disculpa, antes de que sigas, como que darte una palmadita de vez en cuando. Eso es correcto. No de vez en cuando, serio, todos los días. Vamos a celebrarnos. Somos únicos, maravillosos. Vamos a celebrarnos. Sí, lo que hacemos más bien es como hacernos como una especie de harakiri, ¿no? Esto es correcto. En vez de darnos ánimo a uno mismo. Exacto. Fíjate lo que dijeron las noticias de la economía. Esto no va a cambiar nunca, ¿sí? Yo, ¿para dónde voy a coger? Yo, de paso, que no hablo portugués o no hablo inglés. No, no, no. Celébrate. Porque celebrar genera una emoción y una energía que tú necesitas para continuar. Porque la verdad que el éxito más grande que un ser humano puede tener es reconocer cómo él se automotiva. No que lo motive. Se automotiva. Entonces, la número cuatro es crea nuevos hábitos mentales. ¿Qué quiere decir esto? Identifica dónde están tus bajones y haz alguna actividad o algún pensamiento que te los modifique. Ok. Ah, bueno, conchale, esto no se vio como creíamos. Todos estábamos ilusionados, whatever. Si eso que está dando un bajón, ya va. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Tenemos que tener fe. Vamos a seguir haciendo lo que podemos hacer humanamente. No nos montemos en escenarios que a veces ni siquiera son posibles. Pero si tú haces de eso un hábito de decir, cada vez que me pasa esto, pum, yo lo switcheo. Un pensamiento positivo que contrarresta uno negativo, ¿no? Y una que siempre hablamos aquí en este programa, cada vez más hay estudios, Sergio. Esto es increíble. Es la meditación y el mindfulness. Acuérdense que la meditación, el mindfulness, ahorita hay herramientas en línea, herramientas en todas las plataformas digitales, en Netflix, en todos esos programas, tú consigues de forma gratuita cómo aprender a hacerlo. Pero es la única, la única recomendación que dan psiquiatras, terapeutas, coach, psicólogos, para que tu mente esté aquí ahora, la descanses y la reprogrames. Entonces, nosotros subestimamos el cariño que hay que darle a la mente. Ahí se concentra todo, todo lo de nosotros, lo pasado, lo presente, lo futuro. En la depresión, la ansiedad está aquí. Pero si no la cultivamos, si no le damos cariño, si no nos relajamos, si no meditamos, hay que desconectarse para conectarse, Sergio. Porque si no lo haces, la cesta busca apoyo. O sea, mira, los que te siguen a ti y que siguen a mucha gente en las redes sociales, hoy en día hablar de tener un terapista a una llamada, tu sesión semanal, es parte de un hábito. Tuve gente súper famosa, con millones de dólares en su cuenta, diciendo, esta mañana cuando fui a la sesión con mi terapista, es decir, eso es como ir al pediatra, al ginecólogo, al endocrinólogo. Eso es parte de lo que tu cuerpo necesita y hoy en día no es cuestión de locos, es una necesidad. Conversa una hora, desahógate con ese profesional que te va a identificar dónde están tus oportunidades de mejora, pero adicionalmente a eso, Sergio, te empodera. Y tú puedes hablar desde el corazón, porque a veces uno con las amigas se desahoga más o menos, pero el terapista, el psicólogo, el psiquiatra, te ayuda con unos conocimientos que él tiene, que sabe lo que realmente te está pasando y cómo lo vas a modificar. Entonces, eso es del pasado, de tener un terapista, eso es del pasado, por favor, ahorita, es parte de los profesionales que hacen una tensión holística en los seres humanos. Y la última, dice, establece metas reales y celebra los pequeños logros. Mientras tus metas son más reales, Sergio, los logros, los pequeños logros, los valoras más y los celebras más. Pero, ¿qué pasa? Nos ponemos unas metas inalcansables y cuando eso no se da, tú te imaginas el nivel de frustración, de depresión, de tristeza que uno siente porque dije, conchale, yo, imagina, yo tenía una ilusión que yo iba a entrar a la NASA, pero nunca, ni fui a la universidad, conchale. Porque eso contribuye a que tú me hagas. Entonces, metas realistas, celebrar los pequeños logros, como dicen los americanos, baby step, pasitos de bebé. Y sí se van logrando las cosas. Y por eso es que nosotros vemos gente que nos invita a que celebremos las pequeñas cosas, que parecen pequeñas, pero la sumatoria de pequeñas cosas hace grandes transformaciones. Entonces, si algo nos quiero que se lleven de esta conversación que tú tan amablemente me invitas a que tengamos para seguir ayudando a toda la gente que además tú mantienes súper bien informada, es que el control no es externo, es interno. Y cuando tú entiendes la responsabilidad de gestionar cómo te sientes, cómo piensas, cómo reaccionas, qué metes en esa maleta de equipaje emocional, qué llevas en tu equipaje emocional, que te está moviendo a que logres más cosas o te está anclando. Tienes que pensar que eso es una alianza, eso es una sociedad contigo mismo que nadie puede gestionar mejor que tú. Cuando logramos ese equilibrio, Rita, de evitar que lo externo controle tu vida, ¿qué obtienes al final? Una sensación de paz que es no negociable. Tú sabes que cada una de tus decisiones está asociada a si tú estás entregando tu paz. O sea, dormir bien, desayunar bien, caminar bien, sentirse bien, está asociada a una paz interna que tú sientes, porque sabes que estás haciendo lo correcto. Pero alcanzar esa plenitud de ese gozo, ¿verdad? Es tan importante que eso es lo que te mantiene todos los días activo, ilusionado y motivado. Pero tú tienes que trabajar en función de eso. Y eso empieza por estar en paz con la relación contigo mismo, no permitir que cosas externas te hagan el daño y el poder. Mira, hay relaciones tóxicas y la gente cree, voy a terminar esta relación tóxica y voy a pasar a mejor nivel. Una vez que terminas esta relación tóxica, tienes que entrar a tratarte a ti mismo, porque permitiste cosas que a los ojos de los demás eran... Es como el tema migratorio. Me voy a ir de este país porque allá me va a ir mejor. Y allá te llevas tú tus problemas también. O sea, vas tú. Vas tú mismo. Como dice el autor del libro. Y déjame decirte que ese libro que fue publicado en 1994 por John Kivat, ¿verdad? Que decía, dondequiera que vayas ya estás ahí. Ese libro es como el que empezó el movimiento del mindfulness. Porque lo que te quiso decir ahí es, mira, no importa dónde tú sientas que vas a ir. No importa dónde tú quieras llegar. Lo importante es que tú tienes tiempo allá. Porque aquí está lo que te impide o lo que te permite hacer y sentir plenitud en lo que haces en la vida. O sea, no es compararme. No es ver lo que tienen los demás. No es lo que yo voy a hacer mañana. No es si esto es correcto. No es si parezco que luzco bien. Es realmente lo que estás haciendo. Tiene un impacto en tu vida y en la vida de los demás. En el bienestar de tu familia y de tu comunidad. Eso es plenitud. Eso te da paz. Y eso no se negocia. Eso no se lo puedes entregar a nadie. Bueno, por aquí te consultan. Bueno, me piden hacer un resumen. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero te preguntan dos cosas. ¿Cómo se llama el libro? ¿Recuerdanos? El libro, yo solo lo voy a decir en inglés porque en inglés fue lo que lo conseguí, ¿no? Se llama No Matter Where You Go. No importa dónde vayas. There you are. Ahí estás, exactamente. Exactamente. Y es de John Kabat, con K. Este es un libro viejo. Ok, sí, sí, sí. Pero como decías, pues es como casi que el padre y el madre. Eso es correcto. Otro comentario que te hacían mucho por aquí es que dónde queda la parte espiritual. Algunos hablaban, no, pero es que yo creo que forma parte de tu experiencia. Claro, de tus creencias, de tus pensamientos, de tus hábitos. Tú sabes que dicen que el equilibrio realmente de un ser humano está a trabajarse en cuatro áreas, ¿verdad? Viene la parte física, la parte mental, la parte emocional y la parte espiritual. Son cuatro ejes. Muchas veces nosotros alimentamos mucho la parte mental, la parte física, mental desde el punto de vista del intelecto, ¿verdad? Y dejamos la parte emocional y espiritual como no es tan importante. Nosotros no vamos a unir. Ahorita hay un movimiento, pero en las universidades no se habla del amor, de la decepción, de la depresión. No hay materias que ven eso, ¿verdad? Y la espiritualidad es algo que todo el mundo debe cultivar con las creencias que tenga. Pero tú y yo sabemos que es súper importante porque ahí es donde está tu fe, tu esperanza. Entregas algo superior. Lo que es el plan, uno llama el plan de Dios, el plan maestro. Claro, claro. Pero cultivemos las cuatro áreas porque le damos mucho al físico, nos preparamos mucho haciendo cursos y magistrías y cuestiones, pero no le dedicamos tiempo también a buscar el balance de lo que es la parte de nuestra mente y la parte espiritual, sin duda alguna. Sí. Bueno, aquí están preguntando. Gracias a los amigos que están conectados. No matter where you go, there you are. ¿Ok? Exactamente. Por donde vayas, ahí estás. Y vas a encontrar una cantidad de cosas interesantes. Me imagino, me imagino, me imagino. Ya en el resumen, vamos a ver cómo hacemos el resumen. Nada, siete pasos para lograr esto. Ok. El primero, reconoce y acepta tus emociones. Identifica y desafía tus pensamientos negativos. Y por último, establece metas realistas. Y esto es muy importante ahorita. Estamos ya terminando un año, vamos a comenzar unos nuevos, haga auditoría de qué se plantearon este año y qué lograron. No sea autocasting, no importa. Si lograste el 20%, lograste el 20%. ¿Qué puedes modificar de lo que hiciste? No seamos tan duros con nosotros mismos y tan compasivos con los demás. Vamos a cambiar eso. Seamos compasivos también con el prójimo. Pero principalmente tú eres tu mejor socio, tu mejor aliado. Totalmente. Y tu compañero. Y definitivamente el tema de las metas realistas es muy importante, Rita. Porque, aunque de esto hemos hablado en otras ocasiones, pero a veces no nos damos cuenta que efectivamente tú dices, bueno, este año yo voy a ganar 100 mil dólares mensuales. Ok, pero ¿qué estás haciendo para lograr esos 100 mil mensuales? Por decir algo en el tema económico que también como que es un punto muy particular, ¿no? Y pregúntate qué estás haciendo hoy para llegar a ella. Exacto. Mira, a mí me encantó un ejercicio que hicimos en una oportunidad y era que en un grupo de personas y bajamos las luces del salón y le pedimos a cada quien que se viera en su propio funeral. ¿De acuerdo? Un poco macabro la cosa. Pero que ellos escribieran lo que ellos pensaban que la gente iba a decir ahí. ¿Ok? De ellos. En serio, fue súper interesante porque todo lo que escribieron eran cosas bellas. La gente, ellos iban a ser los mejores padres, los mejores mamás, la mayoría, los mejores ciudadanos, el mejor vecino, el mejor amigo, mejor profesional, mejor trabajador. Todo eso lo dijeron. Te prenden las luces y cada quien nos habla con mucho orgullo. Y la segunda pregunta fue, cuéntame qué estás haciendo hoy. Para eso. Para que se hable de ti a eso. Porque para morir lo que necesitamos es estar. Gracias. ¿Verdad? Te sorprenderías lo que pasó en ese salón. Me imagino. A uno lloró. Claro. Y la gente empezó a pensar, bueno, la verdad es que yo no fui muy nice ayer con fulanito de tal. Bueno, la verdad es que ayer tuve una conversación terrible con mi hijo. La verdad es que tengo dos semanas sin llamar a mi mamá. Entonces, como tú mismo dijiste ahorita, todo lo que queremos cambiar lo tenemos que empezar a hacer hoy para que en un tiempo se dé el cambio que realmente queremos. No, y que para poder cambiar nuestro entorno tenemos que cambiar nuestro entorno, cuida tu relación contigo mismo, acéptate como eres. Tú eres el único que puedes mejorar o cambiar lo que no está bien. No te descuides con eso. Hazlo desde el corazón y para ti, no para nadie. No para que te acepte el vecino o te acepte fulano a poder lucir muy bien a través de las plataformas digitales. Ayer escuchaba un podcast que era más que todo orientado hacia el tema de las familias. Y decía, entre otras cosas, que uno siempre quiere que el hijo o los hijos mejoren, sean mejores, por supuesto. Todos queremos que nuestros hijos sean perfectos o casi perfectos. Ajá, pero recuerda que el hijo decía más o menos así que el hijo es casi un reflejo de ti. Entonces, ¿qué le has tú hecho a ese hijo tuyo para que ese hijo tuyo, para que le exijas? O sea, ¿tú le estás exigiendo a ti mismo primero para tú exigirle a tu hijo un cambio? Cambia tu primero y cambia tu hijo después, ¿no? Claro, y nosotros modelamos, modelamos, ¿sabes? Totalmente. Y muchas veces nuestros hijos son el reflejo de lo que escucharon durante toda su formación. Sergio, las conversaciones que tenemos delante de nuestros hijos, cuál es el impacto que eso tiene. Entonces, tiene toda la razón el del podcast. No pidamos lo que muchas veces no somos capaces de hacer. Así es. Rita, gracias. De verdad, aquí, bueno, muchos comentarios. Un poco la gente comentando acerca de libros. Dice alguien aquí, es cierto que el que no cultiva todo tiene unas patas, tiene patas chuecas. Es cierto. De verdad. Alguien comenta, pondría ante toda la búsqueda espiritual. Bueno, un poco hablaba Rita de eso. Al lograr la paz espiritual, todo lo demás se da poco a poco. Pues así es también. Así que, bueno, gracias, Rita, por estos muy, pero excelentes mensajes que nos das. Nuevamente, un millón de gracias. Gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan. Rita, la gente pide que hables de esto siempre en tus redes. Es que Rita trabaja y no quiere, ella no quiere darse cuenta de que ella es una verdadera influencer. Y yo la he utilizado, pero ella no quiere. Tienes toda la razón. Esa es una de las mis oportunidades de mejorar. Sacar más tiempo para hacer más cosas, más contenido. Déjame decirte, hacer contenido para la red de un trabajo 24x24. Un trabajo, me escucho. Dilo tú, dile tú. Ayúdame. Pero yo te lo recomiendo, de verdad. Pero es verdad lo que tú dices. Si vamos a proponernos esto este año, oíste, aquí en público, con tu gente. Bueno, pero es que eres tú la que tienes que dar el primer paso. Eso es correcto, eso es correcto. Todo me lo voy a aplicar yo, se los prometo. Tú misma. Haz mi curso de secreto para conectar para que lo puedas poder lograr, viste.